Se menciona en la Biblia. Aquí están los restos de una ciudad helenística y una iglesia bizantina, pero también un verdadero parque arqueológico. Todo esto es el Monte Garizim. Desde la carretera que lleva a la cima se divisa la ciudad de Nablus, que se eleva sobre sus laderas. El paisaje en el que nos adentramos al subir es una invitación a conocer mejor este lugar. El Monte Garizim está ubicado justo en el centro de Tierra Santa, en lo que fue la antigua región de Samaria, hoy Cisjordania, Palestina. Es una montaña de unos 880 metros de altura y está situada en la parte sur de un valle, un valle largo donde hoy se encuentra la ciudad de Nablus. Para los samaritanos el Garizim sigue siendo hoy una montaña sagrada. En la tradición propiamente samaritana, el Monte Garizim es considerado más sagrado que Jerusalén, porque en el Pentateuco samaritano, la única sagrada escritura de los samaritanos que corresponde más o menos a los primeros cinco libros de la Biblia, a nuestro Pentateuco mosaico, citan el Monte Garizim trece veces, más veces que en el texto hebreo que nos ha llegado del Antiguo Testamento. Por ellos, el Monte Garizim corresponde, por ejemplo, al monte donde Abraham debía sacrificar su hijo Isaac. Las excavaciones arqueológicas en el Monte Garizim comenzaron en 1982. Los hallazgos pertenecen a los periodos persa, bizantino y helenístico. El parque arqueológico del Monte Garizim es un lugar que conserva restos del periodo del segundo templo y, en gran parte, de la tradición samaritana. También es un lugar bíblico. Los samaritanos suben al Monte Garizim para celebrar sus fiestas. Tres veces al año la comunidad samaritana va en peregrinación al monte, en las fiestas de Sukkot, Savuot y Pesaj. Vienen aquí. Este es uno de los lugares sagrados donde se puede presenciar el sacrificio de los samaritanos, que es el sacrificio más parecido al que, según sabemos, hacían los hijos de Israel en el segundo templo. En la montaña se encuentran los restos de una iglesia bizantina dedicada a la Madre de Dios, la Teotocos. Propio en el periodo en que los samaritanos vivían su renacimiento, alrededor del siglo IV, el emperador bizantino Zenón debió borrar todo rastro del culto samaritano y construir una iglesia dedicado a la Madre de Dios, la Teotocos, en la parte superior del Monte Garizim, la Madre de Dios. Aunque poco conocido y fuera de las rutas clásicas de peregrinación, el Monte Garizim es un lugar bíblico significativo y aún hoy conserva tesoros y tradiciones de las diferentes religiones de esta tierra.